Musu, musuquerita, inmaculada, todo el día, musuquerita Hola chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube Y el día de hoy vamos a estar probando este sistema que me mandaron para blanquear los dientes Yo no sé si ustedes saben, pero yo tengo carillas Y las carillas, si tú no te las cuidas, si tomas cafés y todo eso Siempre es bueno, una vez al año, cada seis meses, cada tres meses, hacerse un blanqueamiento Por cierto, la compañía está patrocinando este video Así que si me pueden apoyar, compartirlo, dame comentarios, darle like, lo apreciaría Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué es todo lo que hay aquí adentro Y bueno, primero la compañía se llama Lueili Es un sistema para blanquear los dientes Entonces, bueno, cuando abres el paquete, lo primero que vas a encontrar son las instrucciones Y también vas a encontrar, este es como un medidor para saber qué tan amarillo tienen los dientes Y qué tan blanco van a quedar Estos cositos, mira mi amor, yo de verdad no sé, yo creo que van acá madre Esto que te lo metes en la boca Este es el cosito de la cosa Y los dispensadores con las diferentes cosas Entonces, bueno mi amor, vamos a ver Vamos a ver cómo es esto Soy la musu del futuro la que está editando el video Cabe destacar que sé que se me ve la base muy clara Y que me queda aquí como un manchón marrón Pero ustedes olviden eso y sigan viendo el video Ok, no me había dado cuenta Pero hay que abrir como esta parte que tiene la pila Y entre las dos pilas había un plástico Entonces lo retiré para las personas que... Ya viste, ahora sí Ahora se mete aquí Y donde dice lock Ok, genial Eso es lo primero que hay que hacer Quitar el cosito, el plastiquito Después conectar Conectar Ah, ok Esto se conecta de esta manera Este que me imagino que uno se lo mete en la boca ¿Verdad? Esto lo vas a conectar a este dispositivo que está aquí abajo Ok Y bueno Aquí le das Y se prende y lo apagas Yo voy con los pasos, con las instrucciones Ahora Ok Dice que me lavé los dientes Ya yo me los lavé antes de esto Y lo primero que hay que hacer es abrir el gel Pero es que aquí hay tres tipos de gel Y eso es lo que yo no entiendo Porque hay O al menos que todos sean iguales Está este Y está el azul Este de Cinetizer Ah Ok Este es de Cinetizer Yo creo que este es como limpiador Y este es como el tratamiento como tal Como 10 Está en el número 10 O sea, mis dientes no son tan Tan, 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 tan Tan amarillos Entonces, bueno Vamos a Probar esto Agarramos uno Se mete acá Se inserta ¿Verdad? Se saca este Se saca Y se va a meter este acá O sea, no O sea, yo realmente lo que quiero probar Es si funciona o no Y aquí se le quita esto Y lo que dice Es que hay que meter Hay que colocarle Cuatro O sea, cuatro ml Pero aquí solamente hay tres Chao, pero yo Este Yo no le voy a colocar cuatro No, aquí dice Cero punto cuatro ml Y aquí hay tres punto cuatro Ah, no Esto te da O sea Yo diría Que cero punto cuatro Es como casi la mitad De un ml Y hay tres ml Entonces aquí hay seis O sea, para seis aplicaciones Y lo que se debe de colocar es En la parte frontal Dice Ya Dice que En la parte Frontal Ok, lo coloque aquí abajo Lo coloque aquí arriba Y listo muchachas Vamos a colocarle la boca Espero que no me vaya a dar sensibilidad Yo les aviso Ok, los dientes No dice No dice que hay que Que hay que cepillarlos ni nada Pero Ha llegado el momento De la verdad Querida Tengo aquí un pedazo de cara Otra Vamos a ver Quitemos esto Les muestro Ustedes que dicen Vamos a ver No Ok Estaba como en diez Y ahora siento Que está como en Ocho Bueno muchachas Esto es como un tip Entonces me entiendo Una gente que hace La publicidad orgánica Mira Cuando se vayan a meter Este producto O sea Cuando se vayan a meter Esto en la boca Traten de que El gel Llegue a todos los dientes Porque me acabo de dar cuenta Mi amor Que en estos dos dientes Tengo como El color viejo Acá No sé si lo pueden notar Este es el color más amarillento Y de estos dientes Para acá Que están más blancos Igual se lo Está como una degradación Yo lo hice a propósito Para este video ¿Me entienden? Bueno yo no sé Ustedes díganme abajo En los comentarios Si se ve mucho la diferencia Yo digo que sí Si se nota Pero obviamente En cada tubito Te traen demasiadas O sea Por cada tubo Te puedes hacer Seis aplicaciones Imagínate Que te hagas más O sea Que te hagas más aplicaciones Y si me gustó Lo seguiría Lo seguiría utilizando Yo pensaba Que esto como que No funcionaba Que eran así como Sabes Como que no te hace mucho La diferencia Y Súper importante Que mis dientes Son súper sensibles No sé Sabes Como cuando sientes Esa sensibilidad No se siente Absolutamente nada Si el sabor Es un poquito amargo Te recomiendo Cuando te lo tomes Ni nada Sino que esperes Que esté listo Y bueno nada Les voy a dejar abajo Un código Si desean adquirirlo Si desean Comprarlo También el link Y si les gustó Este tipo de video Probando cositas así Extrañas Cositas nuevas Cositas que uno ve En las redes sociales Y uno dice ¿Será que sirve? ¿Será que no sirve? Me lo dejan En los comentarios Que otra cosa podría probar Y muchas gracias A Lugeli Por patrocinar este video Y ala salam Bye Mua Tienes 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 Lugeli Lugeli Gracias por ver el video